Yo la doblo, 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 si se pone freca, yo la doblo. Fin de semana se hizo la uña, se puso muñeca, me tira que le frene, quiere rodar pa' la yeca, así calao' en el cuello con la manteca, yo la doblo duro, tú sabes, no cojo esa. Si se pasa de la raya, yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo, si se pone freca, yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo, si se pasa de la raya. y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo, en la calle ando, ando controlando, ando, es un motorcito calibrando, ando, la mujer es mala, estoy liberada, muy fuerte. Me los estoy robando, ando Dime qué es lo que te está pasando Aquí llegando, ando Ando controlando, ando En un motorcito calibrando Ando, la mujer me las estoy robando Ando y tú mira Cando lo ponga en una goma Cando lo pongo en una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los policomas Y si lo acelero me le voy por una loma Ellos me alcanzaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos toma Toma, yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la volante A mi me gustan las sweet Pero canse andera Módelo Módelo a 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 rico la casa de la catagua un monto así que ando con par de lasis a tommy ponte la capucha por los paparazzi que tengo una misina llena de mujeres fácil la que se puso bruta tu sabes del coro hay una que me gusta mucho que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho ese pique este que ella tiene yo no lo he visto mucho yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho dale 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 vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves mami, esa cintura a mí me pone loco Dale, 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 vamos a ponernos locos Me gusta como tú lo mueves mami, esa cintura a mí me pone loco Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza muévelo 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 si yo están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo me tratan de matir como quiera, le salgo vivo la cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo la guerra no ha empezado y ya se le acaban los tiros afuera tengo un Panamera un par de mujeres que están esperándome salimos para la carretera la gente a mi me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana Nela María Nela María Nela María Nela Mariana Nela María Nela María ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bajáme una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Waley ¿Qué pasa? Me ando la parra con la gente de Cristo Rey Chúenme la música DJ, qué pasa Bájame una montella de Grey, qué pasa Ando con los tigueres de Gualey, qué pasa Dándola para con la gente de escrito Ray White Dándola para 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 No te vahe, no te vahe, súvete No te vahe, no te vahe, súvete Buenas noches, buenas noches Buenas noches